Call Me To This Is The Remy Oye esa vaina A que tu no me adivines Lo que yo quiero decir Si tu entiendes lo que digo Repite después de mi Me Pe 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 Hopo Napa Cipo Paparompo empe Nope va pa llolpo Cu bu ep andoppu El pitipi en empe Supu Epe야bu Lepe die Pij exiting Takatakatakatak? Ninetal 5 5 6 7 8 4 1 2 2 We got them open, crazy open, con Kofi Patron We got chicks making out with chicks up in el balcón And we got flecas en la pista, guayando el maú So after this is on, si lo agarra lo saca At the body, boca chica, up in the hamaca In the presidential suite, so con mi boraca Con Calimete en el remix de Taka Taka Tony Alma, Calimete Oh boy, empeza baba y nava Flex, this is the remix Calimete Dino Dile a Fraga que oiga esa otra vaina Te voy a decir otra cosa Con mucha atención Porque si tú te lo aprendes Aprendiste la lección La pamupu je perepe Le pego un putapa El peba pa' y le pe Del peca pa' capa Taka 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 T Calimete, metiendo mano en el negocio. Pipi, pi, hopo, na, pa, si, pi, hopo, va, pa, rompo, empe, nuepe, va, pa, yolpo, cupu, va, pa, andopo, el pitipi, nepe, su, pu, huepi, nopo, lepe, dipi, go, po, popu, jepe, repe, lepe, un putapa, lepe, va, pa, ylepe, lepe, tapacapa. Popu, jepe, repe, lepe, un putapa, lepe, va, pa, ylepe, lepe, tapacapa. Mambo de nuevo. ¡Vuela! Dile a Kelly, taca, 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 que la pegamos. Oh voy a empezar pa' a painar pa'